81 prisioneros políticos de las FARC recluidos en la cárcel de Villahermosa optaron por hacer un alto en su huelga de hambre que exige amnistía. Así lo reveló el personero de Cali, Paola Fernández, dialogó con él. ¿Qué le dijo el funcionario? Paola, buenas tardes. Estefani, buena tarde. Mire, se levantó la huelga de hambre por parte de los integrantes de las FARC-EP que se encuentran recluidos en la cárcel de Villahermosa. Esto luego de la reunión que sostuvieron con el personero municipal, una delegada del gobierno nacional y otros delegados del gobierno departamental y local. 81 prisioneros estuvieron en huelga de hambre durante 11 días. La preocupación es que en ese centro donde existen unas epidemias, en donde existe sobrepoblación, en donde existe cantidad de riesgos desde el punto de vista de la salud, iba a ser muy, pero muy de alto riesgo para las personas que hicieran eso. Cuando llegamos nosotros, afortunadamente el desarrollo de la reunión logró que al finalizar, tomaran ellos la decisión de levantar la huelga. Miren, en esta reunión que fue presidida por el personero municipal Héctor Hugo Montoya, también participó la delegada del gobierno nacional. Ella es la directora de la política criminal del Ministerio de Justicia, Marcela Abadía. También el director regional del INPEC, Carlos Augusto Incapié, y el secretario de salud de la ciudad, Álex Durán. También ellos estuvieron allí en la cárcel de Villahermosa para conocer los reclamos de los prisioneros de las FARC-EP, entre ellos los problemas de salud pública que se padecen allí en la cárcel. De un proceso para permitir que ellos sean escarcelables, es decir, que escarcelados salgan de la cárcel y puedan acudir a las zonas veredales, que se llaman zonas veredales hasta ahora, hasta julio, porque ya en agosto se llamarán territorios de capacitación y reincorporación. Entonces la preocupación de ellos es que lleguen, porque tienen que registrarse allí, aquellos que, los internos que están por delitos políticos. De esa manera, todo es un proceso que se debe adelantar ante los jueces de ejecución de penas. Hablamos también con uno de los delegados de las FARC-EP que visitó Santiago de Cali este fin de semana y ratificó que el principal llamado que se está haciendo desde las cárceles del país es que se le dé celeridad a la aplicación de la ley de amnistía e indulto, por eso el llamado también a los jueces de ejecución de penas. Esperamos pueda facilitar la salida de los más de 2.000 hombres y mujeres camaradas de las FARC que aún están allí. Incluso hubo un miembro del secretariado, como es el camarada Jesús Santris, que se unió a la misma. Y esperemos que esta vez los acuerdos que hubo el día de ayer con la coalición Larga Vida de las Mariposas y representantes nuestros en la CECIVI, el gobierno y procuraduría puedan avanzar por fin en esto de la amnistía. Los integrantes de la comisión que estuvieron visitando la cárcel de Villahermosa se comprometieron a hacerle un seguimiento a lo que va a suceder con los integrantes de las FARC-EP que se encuentran recluidos en esta cárcel. Aunque en Cali se levantó la huelga de hambre a nivel nacional, en otras cárceles del país continúan para exigir la implementación del acuerdo de paz. Esta es toda la información por el momento desde el Centro Administrativo Municipal. Continúe usted, Stephanie, en estudio con más aquí en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. Paula, gracias. Les presentamos a continuación el proceso seguido.